Cada 7 de diciembre los granmenses recuerdan a sus mártires, conmemorando también la caída en combate de Antonio Maceo y de su ayudante Panchito Gómez Toro, y acompañando a los familiares de los combatientes que perdieron la vida durante los más de 13 años de presencia solidaria cubana en Angola y en otros pueblos hermanos como Etiopía y Nicaragua. Las nuevas generaciones les rinden tributo a partir del legado valeroso del titán de bronce y el ejemplo de los internacionalistas que se multiplican hoy en miles de habitantes de esta isla que se encuentran lejos de la tierra que les vio nacer, cumpliendo con el principio revolucionario de la solidaridad. Desde Gran Másteria María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.